y qué onda raza de youtube su compa aquí el saque les he traído un gameplay más de esto que viene siendo el gran apagón y rápidamente les voy a explicar en este episodio prometí empezar de cero pero pues por ahí hubieron dificultades voy a iniciar un este una una comunidad nueva pero en esta ocasión les voy a mostrar algo que para mí es muy importante porque bueno este marca el antes y el después de nuestra colonia no ahorita por ejemplo soy nivel 11 ya estoy construyendo el nivel 12 lo acabo de hacer recientemente y bueno por ahí miren ya tenemos la casa del gobernador la enfermería el centro de investigación y bueno el centro de armamento y una serie de edificios que prácticamente pues es todo no es lo que ya tenemos a un nivel considerable bastante bastante importante y bueno a raíz de esto qué va a pasar me llamó mucho la atención porque cuando cheque los correos que te llegan yo no me conecté durante un día aproximadamente y nos atacaron wey así que bueno una colonia nos atacó no sé qué pinche colonia haya sido pero nos atacaron nos quisieron partir la madre pero bueno por ahí afortunadamente ganamos el nivel de combate que tenemos es de un millón 179 mil wey o sea o sea el nivel de ataque es bien puerco bueno tengo bien puerco bueno pero bueno en fin no y bueno como pueden ver aquí está nuestra colonia pero no tenemos la pinche burbuja y es lo que me advertía precisamente cuando llevé el pinche calefactor a máximo nivel lo estoy llevando a máximo nivel y nos están quitando el escudo diciendo pues sabes que ya vas a tener una colonia bien bien chingona así que pues bueno eres propenso a que a que te ataquen así que bueno por ahí también no voy a bajar la guardia voy a seguir este entrenando gente entrenando gente no me importa la mera verdad yo miren ahorita por ejemplo vamos a entrenar gente porque debemos de tener un nivel cabrón porque si no luego pues nos 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 derrotan y todo ese pedo no pero bueno por ahí estoy desarrollando es este asunto ahorita muy voy a este al ay bueno mames porque no se activó esta mamá no sé por qué no se activaría pero bueno le dejamos y otra cosa muy importante que voy a que inicie precisamente what the fuck que virga no hay internet o pinche vecino su pinche madre güey por qué pagan el modem se crean pinches aquí robándose el internet que poca madre que poca madre mis aquí se está robando usted el pinche güey pues si tengo el pinche internet full viejo qué pedo o sea qué pedo tengo internet güey que ver no mame no mame no mame en el tronco chabelo chabelo me estás jugando una pasada chabelo que que sí güey yo tengo el pinche nada hijo de su puta madre tengo esto güey no entiendo por qué hay pinche teléfono pendejo intentar no sé es que tengo otra pinche línea tengo dos líneas y siempre me manda el pinche teléfono a la primera línea hoy cálmate a la verga aquí hay internet cómo no cómo chingado no y este bueno después de este pequeño percance no por ahí creé una alianza la alianza se llama puro activo o sea quiere decir pura gente activa no importa si tienes dos días o sabes que yo la neta trabajo no más me conecto en la noche no importa no importa no importa si sea una hora dos horas que le dediques pero quiero gente activa no no gente que no más se meta y deje semanas sin jugar porque el juego vale bastante la pena para andar desperdiciando este asunto no bueno aquí por ejemplo tenemos nuestro nuestro set de mejoras y por ahí yo como administrador puedo por ejemplo aquí ir mejorando nuestro nuestro nuestra capacidad por ejemplo este es miembro de alianza no vamos a desarrollar el reglamento de la alianza protocolo de cooperación y bueno aquí por ejemplo si pueden ver puedo contribuir con recurso por ejemplo mil de madera le meto mil de madera pero lo que yo les voy a dar es el 20 por ciento de la contribución sean de nuestra recompensa si tú le ventes mil pues aquí son en un puntaje mayor no y para ustedes también reciben beneficios si ustedes quieren ir este mejorando nuestra alianza y bueno esto nos va a servir muchísimo para ir a atacar a otras pinches colonias no pero bueno en a grandes rasgos esto fue lo que lo que hice crear la alianza porque dije no pues o sea es importante y bueno aquí los desafíos de la arena tengo desafíos bastante bastante este levesones miren ese de 345 de hecho ahorita que iba yo a grabar antes habían puros de 60 mil 80 mil de de poder y dije yo wey qué pedo se bullo esta madre o no sé qué está pasando pero bueno ahí la dejamos y bueno posteriormente vamos a miren me lo suben los hijos de puta wey no mames no se pasen de chorizo compa porque porque tampoco se vale un 453 contra un 489 tenemos nuestros héroes a máximo nivel pero ahorita por ejemplo si lo subo a nivel 12 nuestro 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 este nuestra fogata voy a poder mejorar también los campeones porque ahorita por ejemplo tengo el problema de que no puedo mejorar a nuestros campeones a nuestros héroes porque básicamente miren ocupo el calefactor número 12 y así tengo todo sucesivamente y tengo tengo buenos héroes que que si son son muy buenos los he ido intercalando para los combates también lo que no he dejado es el faro el faro me 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 está ayudando muchísimo porque me ayuda mucho en cuestión de recursos y bueno siempre regularmente agarro a miren por ejemplo aquí ya hice unas igual he hecho otras de combate pero me gustan más las moradas porque se supone que mayor dificultad pues mayor recompensa en todos los artículos y en todas las cosas que te vayan dando les vuelvo a repetir ahorita no es estamos sin escudo cabrón así que nos pueden poner una una putiza wey una putiza loca wey así que bueno de una vez voy a abrir estos ya que tengo aquí la oportunidad de devolver miren vamos a gastar nuestras 10 llaves uy no mames recursos estos estos fragmentos estos fragmentos nos a mí en lo particular me gusta mucho porque son los que ayudan de subir de de nivel o habilidad de nuestros campeones en dado caso que no tenga un campeón pues se suma esa esa ficha para desbloquear al siguiente campeón wey así que pues es ganar y ganar miren tengo 32 32 cofres de esta madre así que bueno yo creo que nos vamos a ir a reclutar 10 veces confirmar son 10 cofres seguidos de esta mamada así que miren que nos dio 5 piezas de nuestro campeón 10.000 de carne 10.000 de madera bueno muy buena recompensa vamos a utilizar por 10 de nuevo perfecto perfecto muy bien ahora vamos a ir uno por uno son son 30 wey así que estar abriendo todo este desmadre es bueno pero les vuelvo a decir los cofres y artículos legendarios a veces te sueltan un campeón yo saqué un campeón directamente de aquí del cofre es muy raro wey no sé qué tanta miren ya se nos acabó no sé qué tanta probabilidad haya que te dé un campeón pero a mí me soltó un campeón wey así que prácticamente es nuestra nuestra mejora y bueno aquí estamos cobrando recompensas reclamando y bueno esto nunca lo pierden esto creo que son mis misiones diarias he llegado hasta el último cofre de hecho te dan artículos también para los héroes y tener buenos héroes en buen nivel te ayuda mucho en las colonias wey cuente incluso cuando vas a atacar o te vas a defender porque miren le pegaron una vergüiza a nuestros compas wey pero bueno ahí les metemos enfermería el almacenamiento son como pues mejoras rápidas de hecho aquí le voy a tratar de meter el acelerador tengo uno de una hora tengo cinco horas para meterlo lo voy a meter las cinco horas las seis horas y los minutos no creo que lo voy a meter nada más 15 porque me sirve mucho miren así que lo dejamos en una hora seis minutos así que bueno en apoyo de búsqueda de su familia vamos a apoyar en la búsqueda estos son pequeños test digámoslo así como oigan pues no hay doctor que vamos a hacer en la colonia no pues hay que hacer esto y así sucesivamente así que bueno espero la la neta les guste el avance que tenemos les digo voy a tratar de traer una colonia desde cero para irles diciendo cómo se desarrolla todo este pedo que nos va a servir mucho si ustedes tienen ya una colonia y quieren sumarse a esta alianza que tengo se llama puro activo ahorita nada más estoy yo y nuestro poder de alianza o sea nuestro poder de alianza es de un millón 179 mil wey o sea es brutal esa madre wey es brutal ya un millón wey no mames o sea por eso cuando me me atacaron pues valieron cacabate viejo porque gente débil no hay aquí y bueno por ahí estamos sacando la casta wey así que espero la neta les guste miren vamos a reclamar todo esto todo esto y igual los espero si ustedes tienen o se quieren unir a una alianza creo que la alianza no tiene permiso para unirse simplemente manden la solicitud y ya o sea prácticamente no hay un filtro como tal nada más que se conecten una dos tres horas y una hora o a la mucho media y y vámonos wey o sea aquí lo importante es por ejemplo aquí trae la manita yo le doy la manita y si algún compa que está en la alianza dice ah wey apenas está iniciando jugar ocupa recursos a simón yo ese empeado le mando mil o un millón de madera wey un millón de carne o así wey para que pues llegue a nuestro mismo nivel lo que se trata es que todos estemos en el en el buen nivel wey para poder ir a tirar putas con otras colonias wey así que espero la neta les guste este gameplay y no se olviden de unirse a la pinche alianza y pues ahí los esperamos compas hay que la infantería también nos voy a meter a entrenar voy a ir creando un pinche ejército brutal wey para que cuando nos quieran atacar que ya ha sucedido pues los bateamos como pinche pelota de béisbol a la vea al jón roma la chingada así que espero la neta les haya gustado no se olviden dejar su like su comentario y nos estamos viendo un próximo empleo bye bye